que fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube ese servidor es ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan ya ustedes saben que hacer bebecitos estamos en vivo primeramente sígueme en twitch para que no te pierdan la grasa de streams que estoy haciendo yo por twitch ahí están viendo los comentarios como están on fire dale para twitch no te no te no te quede atrás no te quede atrás suscríbete prende la campanita vamos al flow con inactive inactive me dijeron que subió un highlight que anda por aquí en pantalla blanca así que esto me da vaina de que mandó mucha gente para el lobby así que vamos al flow con inactive sin perder el tiempo a recuérdense que la calidad de instagram está para el culazo instagram por si acaso el que no me ha entendido eso lo voy a poner aquí en cámara gran ok volvimos uy con esta canción inactive tú sabes lo que haces ok hoy la bandera papá hay que guardar un poquito de respeto a eso yo sé que mucha gente de otro país me está viendo está viendo esta reacción pero yo soy de 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 acá de esta bandera lo que dice es ese ese símbolo en el medio de esa bandera yo soy de de república dominicana orgullosamente vivo en los eeuu soy literalmente americano eh 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 ciudadano no americano pero yo soy dominicano y cuidado no lo puedo decir muy duro que me deportan eh esto es master league norte america tío recuerden sepa oh pero que yo sé que mayoría de ustedes no saben esto hay una master league en norte america ahora el rico el rico del inactive eh el rico del inactive un poquito de acción con la con la dp y a xenox sin vida oh pero esto fue un highlight dedicado a nights ay no mames que esto fue un highlight dedicado a nights ahora con más razón en esta pmp pmp lna yo le voy a estar prestando atención a m sexys y a nights con muchísima más razón como diablo tú le vas a hacer un highlight dedicado a nights esto me da un vibes como lo que hizo federal a a 7 en estos días que fue a rebo y a cajillo que lo tenía el highlight completo y mira este man 45 minutos de video 45 segundos de video estamos viendo de puras cabecitas de nights puras cabecitas amarillas oh my god ok nova uy nombres grandes se están cayendo acá eh rematao rematao uy coi bienvenido mi gente buen rico el buen rico el coño el diablo y donde salió ese man uy loco hay que dársela eh la rapidez del inactive así es que ustedes paran a alguien de que le rushen a su casa coñazo miren esta mierda roto papá y a través del árbol pa' el colmo eh y mmm 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 bien fick acerca de estos Los movimientos exóticos, ¿eh? Los movimientos exóticos de ahí ahí Personal, close and personal Uy, siéntate perro y no vuelvas a jugar, man Nunca en tu vida, después de eso Diablo, la clítica es clítica Clín, clítica, clín, clítica Eso es lo que escuchamos Cablo, coño, oye, anda en fire con las de estos Lo noqueo, lo noqueo Ah, lo noqueo, lo noqueo Uh, el toto Y, compadre, pero, ey Y Naty como que está prendiendo los motores, loco El toto Uy, esa seguidita que le acaba de dar a Polo GG, loco Oh, no mames Pero ponlo con la música, wey Ay, no mames, wey No mames ¿Cómo tú vas a hacer eso, wey? Ya para, wey Ya para, wey Oye, la música sonó un segundo antes de que tú dispararas, loco Córtale un chismá, Dios mío Córtale un chismá Coño, loco Ay 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 Uy Oh Oh Mmm Mmm Loqueo otro arriba El diablo, pero que calculation de granada la acaba de hacer, eh Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, visión, 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 ya tiene Uh, se lo llevó a los dos, ¿verdad? Se lo estoy diciendo Que apareció Nice muchas veces Tengo miedo, tengo mucho miedo de lo que pueda hacer Cubs en uno de sus highlights, eh No, loco Inactive, 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 loco, es una bestia, loco Inactive juega demasiado bien, juega demasiado bien Yo espero Que con lo que estamos viendo en la PMPL NA, manito Usted siga ahí subiendo, eh Sin bajarle ni uno Sin bajarle ni uno, manito Pero, coño, lo tiro con los rifles, llévalo con la música, wey Nos vemos la próxima, coño Peace out